Es sábado, día del agua, cuando un camión cisterna recorre este campo en el corazón del desierto del sur de Argelia. Cada familia tiene asignada una porción. Para mí y para todas las familias, para todas nosotras, esto no alcanza para cocinar, beber, lavar la ropa y darle a las cabras algo para beber. Desde que Marruecos anexó Sahara Occidental hace más de 30 años, esta área ha sido el hogar para unas 160.000 personas, todas dependientes de la asistencia humanitaria. Algunos, como Sacra, están separados de su familia que quedó del otro lado de la frontera. Ahora confían que tal vez pueda verlos una vez más, gracias a un plan de visitas familiares de la ONU. Tienes solo una ida, una posibilidad, y obtienes cinco días para quedarte con tu familia del otro lado, o tu familia puede venir a este lado durante cinco días. Pero si ya tuviste tus cinco días para ti o tu familia, no hay más oportunidades. Es así para todos. Aquí hay sobre todo mujeres, niños y personas mayores. La mayoría de los hombres tomó las armas en el movimiento por la independencia de Sahara Occidental. O se fueron a buscar trabajo y educación a otro lado. Entre los que quedan, la moral es baja. En 1991, un cese del fuego promovido por la ONU puso fin a 16 años de guerra. Pero el prometido referendo sobre la libre determinación nunca se concretó. Es una cuestión de descolonización. Pedimos que se convoque un referendo y que la gente pueda elegir entre la anexión, la autonomía o la independencia total para solucionar el tema de la soberanía de Sahara Occidental. Hay una nueva ronda de negociaciones planeada sobre este desierto. Pero por ahora no se ha establecido una fecha firme. Mientras tanto, aquí en el desierto, los refugiados rezan y esperan.